El Río Verde se come delicioso, rico y sabroso, además de eso súper económico. En nuestro programa de Río Verde Emprende conoceremos asadero y restaurante Don Pedrito, donde vamos a degustar de esos deliciosos bolones, asados, además de eso, almuerzos. Nos han dicho que están súper ricos, así que acompáñame. Esto es mucho con demasiado, esto es mucho con demasiado, esto es mucho con demasiado, todo el mundo anda relajado. Y es donde se come el tabajo, también el encocao, para los afro y chaco que no hay en ningún lado. Bueno, por acá ya me encuentro con Doña Meche, de verdad que hay una variedad de comida, todo se ve súper que deliciosos, amigos, pero bueno, cuéntenos de dónde nació esa idea, por qué implementar los asados, bolones, además de esos pescaditos fritos, bueno, y los almuerzos, ¿para qué decir? Yo me dije que me iba a poner un asado, entonces mi hija también me dijo, está bien mami, entonces comenzamos a asar lo que es chuleta, hacer las picaditas, carne asada, y los ha ido hasta aquí, gracias a Dios, los ha ido muy bien. ¿Qué es lo que lleva la picadita? ¿Qué es lo que lleva? Debe llevar carne, a ver, ¿qué es lo que lleva esa picadita? Lleva el chanchón, lleva el pollo, lleva chorizo y lleva la carne. Además de eso, vemos que también hay una variedad de platos que se están dando, por ejemplo, el pescado frito, hay almuerzos, una variedad de gastronomía, que solamente aquí en el restaurante Don Pedrito, ¿no? Eso sí, tenemos el pescado frito, langostinos apanados, tenemos el encocado de pescado, muy pronto vamos a tener lo que es asado de marisco, langostino, albacora y muchas cosas más. Ya, bueno, eso es muchas cosas más. Por acá nosotros también vamos a conversar, esas manos que hacen esos deliciosos bolones que de verdad están riquísimos. Bueno, por acá me encuentro con esas manos que hacen esos deliciosos bolones que vienen con esa cremita de maní y ese bistecito de carne. Cuéntenos, ¿cuál es esa preparación? Cuéntenos cómo hace para que le quede así de delicioso. No nos dé la receta, pero sí cuéntenos ese proceso. Bueno, el proceso es freír el verde, amajarlo en la batea junto con el mazo, preparar el bistec y servirlo de la mejor manera, más adecuada y limpio el servido. O sea que consiste el bolón, el huevo frito, la ensalada de maní y ensaladitas de verduras. Es el curtido entre cebolla, tomate y algo más que se le agrega. Entonces, yo lo único que les digo es que estamos en la parroquia Rocafuerte, en el barrio 25 de enero, parte alta, vía principal, para que vengan a delictar y degustar nuestros platos, no solamente el bolón, tenemos la picadita, la chuleta, el pescado frito y variedades en general. Eso es lo único que yo les puedo decir y les digo que la invitación está abierta. Para todo público, dentro de nuestro cantón, provincia, puede ser hasta en el país en general. Amigos, nosotros ya probamos, ya saboreamos de verdad quesos, asados, los bolones, las picaditas, el pescado frito, los almuerzos están deliciosos. Por acá me encuentro con nuestra técnica de turismo. Claro que sí, bonita, ni decirte que todos los platos están riquísimos. Nosotros somos Río Verde Emprende, desde la Alcaldía Ciudadana de Río Verde, dirigido por nuestro señor alcalde, Yofre Quintero Bolaños. Así que si tú quieres saborear, degustar y sobre todo comer súper económico, ven al restaurante y asadero Don Pedrito. Te vamos a estar esperando con toda esta variedad de platos. Desde la mañana hasta la noche estamos atendiendo con los asados, bolones, almuerzo y algo más.